Hola, soy Ángel y en este vídeo os voy a mostrar las características más importantes del nuevo sintetizador KORG OP6. El KORG OP6 es un sintetizador digital FM que combina la potencia y el sonido de la síntesis FM con modos de modulación adicionales y también con la facilidad de uso de la síntesis analógica tradicional. Los sintetizadores FM trabajan a partir de pequeños elementos de síntesis llamados operadores que se combinan e interactúan entre sí para crear sonidos más complejos. El KORG OP6 cuenta con seis de estos operadores y cada uno de ellos puede trabajar como modulador modificando la señal de otro operador o como transportador emitiendo la señal de audio resultante de la modulación. En un sintet FM la combinación e interacción de los operadores se denomina algoritmo. En el OP6 tenemos más de 40 algoritmos de fábrica pero también podemos crear nuestras propias combinaciones de operadores y salvarlas en la memoria de usuario. El OP6 incluye además otros tipos de funcionamiento para los operadores como por ejemplo modulación en anillo, wave folding, filtro o filtro FM que nos permitirán crear otros tipos de modulación aparte de la típica FM. Una vez que hemos configurado nuestro sonido básico podemos dirigir la señal a un filtro que cuenta con diferentes modos de funcionamiento incluyendo una simulación de los clásicos POLISIX y MS-20 de KORG y también podremos modularla con los tres LCOs y con los tres generadores de envolvente con los que cuenta el OP6. Por último un completo multi efectos con tres bloques de más de 30 efectos cada uno nos ayudará a acabar de darle forma a nuestros sonidos. El OP6 cuenta con un arpegiador y también con un secuenciador polifónico de 16 pasos que no sólo nos permite grabar notas sino también los movimientos de hasta 6 parámetros del sintetizador. El estado del arpegiador y también los datos del secuenciador se graban en cada programa con lo que podremos disponer de una melodía o de un patrón rítmico diferente cada vez que cambiemos de sonido. Los controles del panel frontal del OP6 nos permiten cambiar el tono y también el nivel de salida de cada operador sobre la marcha mientras tocamos o mientras reproducimos un arpegio o una secuencia. Si en algún momento nos quedamos sin inspiración la función Randomize nos permitirá cambiar todos los parámetros del sintetizador de forma aleatoria. Como veis el OP6 es un sintetizador muy interesante que nos ofrece un sonido diferente y con muchas posibilidades. No dejéis de comentarnos cualquier cosa o preguntarnos cualquier duda que tengáis sobre el teclado en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal y apretar el botón de la campanita para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Hasta luego.